Hoy en el show debe continuar, miren nada más con quien estoy, actorazo, trayectoria, un ser humano espectacular, estoy con Miguel Pizarro. Hola, hola, ea, ¿cómo están todos? Miguel, qué gusto, qué gusto saludarte, pues nos trae aquí, mira, aparte de conocer más de ti, de tu historia de vida, pues nos trae aquí tu regreso a los escenarios con un monólogo espectacular, cuéntanos un poquito de eso. Uf, uf, hay mucho, la verdad hay una legítima emoción porque es algo que fue de ocho años, es un trabajo de ocho años, que no se sintieron, porque era un placer trabajar sobre el texto, y hicimos una adaptación del libro de Job, que es un texto, como todos conocemos, que está en el Antiguo Testamento. Bíblico, exactamente. Y es un personaje que, bueno, llegó a mis manos, hubo dos personas que me dijeron, ¿por qué no haces un trabajo sobre Job? Y yo dije, bueno, ya si son dos personas que además no se conocían y me le están diciendo que se traen. Y entonces, bueno, uno de ellos, que era mi cuñado, estudiando teología, me mandó un texto muy, muy erudito y lleno de muchos datos importantes para contextualizar el texto, porque te hablan de cosas, claro, que eran de aquel tiempo. Es un texto del cual estamos hablando, que es del siglo V antes de Jesucristo. Entonces, hoy en día, para nuestra mente, resulta difícil imaginar un mundo sin Cristo. Y cuando se escribió esta obra, Cristo todavía no fungía en nuestro mundo humano. Y pues nada, el proceso fue de lo más hermoso. Y eso por decir algo rápido. Para mí Job es símbolo de paciencia y de fe, ¿cierto? Así lo dicen, pero siento que es más, es más, es más generoso que ya es bastante, pero es que es más generoso que eso. Porque todo el proceso de lo que pasa Job, sus preguntas y su querer hablar con Dios y estas jugadas del bien y del mal, cómo de pronto el adversario le pone obstáculos, cómo tienes que luchar en la vida para capotear las embestidas que a veces te da. Y tienes que estarte acomodando para tratar de sobrevivir y sacar la película, que es la vida, lo más claro posible. De pronto, no es sencillo y es complicado. Y ese ejercicio en el texto de Job es bellísimo porque es común a todos nosotros. Las preguntas que hace Job son las preguntas que nosotros hacemos en nuestra intimidad. Cuando sabemos que nadie nos está escuchando, sabemos que nadie nos está viendo y entonces de pronto en la intimidad decimos esas preguntas encaminadas hacia Dios o hacia la fe que tiene cada quien. Hay que decir también que Job es un relato. Muchas veces se han peleado con la situación de decir, pero ¿cómo Dios permitió que el adversario le hiciera todo eso? Pero, hey, el Dios que está escrito ahí es un Dios sugerido para entender una parábola, una metáfora, una entre líneas para... Como muchas partes bíblicas, ¿no? Es correcto, es correcto. Y que además hay que conocer el contexto de cómo se vivía y qué se vivía en aquellos... Pero ¿por qué eliges esto? Porque dices, tiene su complicación, tú eres así de complicado, te gustan las cosas profundas, intensas, complicadas. Me gustó el reto, me gustó el reto, porque parte de lo que me dijo mi cuñada al pasarme el texto fue, el maestro dijo, yo no sé por qué han hecho de todos los personajes bíblicos una película, una obra de teatro, en fin. Pero dejó, no sé de un trabajo que hayan hecho. Y entonces eso te pica un poco, ¿no? Porque, pues, eres de retos y dices, ah, bueno, si es un camino no transitado, a ver cómo nos va, ¿no? ¿Por qué monólogo? ¿Por qué decís hacer monólogo? Eso ya es otra decisión que se volvió todavía más complicado. Es muy buena pregunta, porque primeramente dices, el texto y su complejidad juegan varios personajes. ¿Qué te lleva a ese texto ahora a complicarte más la existencia y volverlo monólogo? La experiencia de haber estado en varios monólogos y la necesidad de andar por los caminos contando esta historia. Y una manera de transitar es ligero, sin tanto equipaje. Y entonces yo quiero, yo quise hacer un proyecto, un producto ligero, que pudiera cargar solo y llevarlo allá donde me quieran escuchar. Miguel Pizarro, siempre he tenido esta imagen tuya de intensidad. Ah, sí. De que eres un noquillo. Y no estás equivocada. De que eres un noquillo. Y no estás nada equivocada. De que te gusta vivir a tope, al límite de la vida. Mira, no, yo voy a tener que, te puedo meter una amiga aquí al ruedo, porque sabes, de pronto, está una amiga mía de muchísimos años que nos conocemos y que nos queremos como hermanos. Y que vino a ayudarme en mi desesperación por hacer un buen producto y porque esté todo súper bien para la presentación de Job. Y entonces le dije, tú vas a ser la productora ejecutiva, porque además es una persona de mi confianza, te cuida, en fin, todo lo demás. Pero el otro día estaba yo con mis ocurrencias y mira que nos conocemos de años, ¿eh? Y fíjate, ya ahí sí me preocupó. Porque de pronto, ya viniendo de una amiga que te conoce tanto y que te diga, Miguel, eres un espécimen. Yo le digo, no, Gina, tú también, así como el César, bruto, hijo mío, tú también. Entonces, pero es por lo que nos conocemos y porque sabe cómo nos divertimos y que siempre me gustó hacerla reír y sorprendernos. Y algo que hubo siempre en nuestra amistad fue la risa. Eso cómo se agradece, ¿no? Cómo te acuerdas de tantos amigos, amigas y es algo que agradeces, la risa. Es que hay gente que con el tiempo y con la edad va perdiendo el sentido del humor y eso no se debe perder nunca. No, no. Y de hecho la vida nos da cada vez más motivos para reírnos porque de verdad que... Mejor reír que llorar. Mejor reír. Y además está totalmente estudiado que mueves cosas muy interesantes a nivel químico cuando ríes. Yo creo que ya la risa es una claudicación intelectual. Ya es cuando dices, no, ya me doy, ya no entiendo, ya mejor me río, ¿no? Mejor me río. Entonces ya de pronto pasa algo así en los procesos, ¿no? Miguel, empiezas... Y sí, soy intenso. Sí, sí, sí. Yo siempre te he notado así. Pero esa intensidad... Eso ya, pero es... Esa intensidad es padre, ¿eh? Sí. Porque hay gente muy intensa que dice... No, 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 sí. No, no. Eres una persona agradable de estar. Y ya aprendí a comportarme. Porque antes, la verdad, llegaba a una reunión y los dejaba todos así, ¿no? Y entonces, entonces, si era fiesta, no había ningún problema. Porque ya sabes, ya llegaba la fiesta y yo venía todo el desorden. Pero a veces no es así siempre en las reuniones. Y entonces la edad ya te da luego ya una dustez en donde dices, no, a ver, ahorita que la cosa sea tranquila. Mesura. De hecho, a veces hasta yo la provoco. Digo, no, a ver, vamos a serenarnos y hasta me desconozco. Pero es porque hay procesos de pronto de vida o de cualquier cosa que merecen ser vistos de otra manera. Pero sí, siempre fue el mismo problema conmigo que tenía un exceso de energía. Yo fui un niño hiperactivo, por supuesto, un niño problema en ese sentido. Y me metí en muchos problemas, por supuesto. Y no sabían qué hacer conmigo en casa. Y dijo, voy a ser actor mejor. Así nadie me va a decir nada. Y la cara de mis padres diciendo, Dios nos agarre confesados. Porque además, fíjate que la familia es grande y no hay ningún actor. Tú fuiste el único actor mejor. Y yo creo que después de verme, menos. Ganas les van a ganar. Donde hay para estar como mi primo. Van a decir, no, 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 no. Creo que actor no, no, no. No me gusta mucho la idea, hijo. Pero yo de verdad ya, luego los amigos y todos los que te conocen desde muchos años, desde incluso antes de que entras a un centro de capacitación y tal y cual, dicen, no, ya sabía que tú. Digo, pues me lo hubieras dicho porque no sabes la cantidad de dudas y de cosas que de pronto te encuentras en el camino diciendo, estoy en el camino correcto. ¿Realmente sirvo para esto? ¿Te lo sigues planteando? No, ya no. Ya no. No, no, ya lo tengo clarísimo. ¿Crees que no está claro? No, bueno. ¿Dónde me vas a... El ser humano es inescribable. Te voy a decir, para muchos del camino artístico es esto o el manicomio. Porque tienes que generar tu energía correcta y saberla sacar. Porque de pronto puede ser que no te sientas metido en el mundo. A veces no en bonas. Entonces, todo el gremio artístico, no nos hagamos patos, está lleno de todos los que no encontraron un lugar normal en el mundo. Yo empecé como pintor. Cantante también. Y cantante también. Cantaba, eh, oiga. Y quesadillas en la merced. Sí. No, pero tú te lanzaste valores juveniles. Ay, qué linda. ¿Te acuerdas de eso? Ya ni que se acuerda, Dios mío. Te lo sacaste, lo goblaste. Yo lo sé todo, yo lo sé todo. No tienes edad para acordarte de eso, niña. Ok, bueno. Pero dijiste, no voy a ser cantante. O sea, decidiste después. No, 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 no. No. Ahí te voy. Ahí te voy. Pues me invitó Pedro Torres al video de Gloria Trevi. Y entonces me dijo, Gloria, ¿por qué no continuaste? Y la verdad, tuvo una historia eso de no continuar. Porque de pronto yo tenía un representante. Iba a ser mi representante ahora, Luis de Llano. Pero Luis de Llano me dejó así como el perro de las dos tortas, la verdad. Luego me quedé esperando que si mis padrinos de disco iban a ser Cristian Castro o Alex Sintec. Y me quedé, ahora sí, ¡pum! Y, pero, pero, ¿sabes qué? El otro día hablando precisamente con un amigo con el cual hicimos la música para Job, le dije, ¿sabes qué? Y esto se lo conté a Cecilia Toussaint. Porque estuvimos en una serie en donde éramos matrimonio. Y le dije, ¿sabes qué, Cecilia? Quiero hacer un disco. Y que se llame un disco así, se va a llamar Canciones Extrañas. Y tengo una... Yo sí lo compro, ¿eh? Se están preocupando, ¿qué? Los veo como que se preocupan. Al contrario, mira, se están divirtiendo. Y entonces, fíjense, fíjense las cancioncitas que tengo por ahí guardadas. En Valores Juveniles fue una muy chistosa, ¿no? Que además en ese entonces le pusieron Tecnotropical porque ni siquiera el género existía. Se tuvieron que sacar algo de la manga porque no sabían qué hacer conmigo. Y entonces la canción resultó que era rap. Y la canción estaba padre y estaba sensual. ¿Se puede para tu público ser sensual? Por favor. ¿Sí? Por favor. ¿Puedo ser un poco provocador? Bueno, ok. Hazlo, hazlo. En la canción se llamaba Qué Mujer y entonces decían... Oh, qué mujer. Su estilo original, exótico, folclórico, sé que te gustará. Sensual, sensual. Vaya forma de caminar, sensual. Qué calor, qué calor, qué calor tengo, señor. Agua, por favor, me voy a quemar. Agua, por favor, ya no puedo más. Agua, por favor, me voy a quemar. Agua. Y yo llego con esta canción en el 86 y en una audición donde todos cantaban... Estrellita, tú eres... Y yo vengo con esta canción. Dicen, ¿y esto con qué se come? Oye, además, este... Don Raúl Velasco ha de haber dicho... Ay, no. Sí, sí. Esto está muy fuerte. Agua bendita. Porque a él le gustaba Betá, a lo que se veía muy... Me fue bien. No me puedo quejar de Don Raúl. Cuando fui ya con lo del disco, porque corrí con suerte. Ajá. Aprendes en la vida a ser un gran seductor. Ajá. Y entonces te adaptas de repente un poco con los elementos que te encuentras. Porque a veces tú bien sabes que de pronto te dices, ay, no, Anita, ¿y esto con qué se come? Y pues, bueno, le juegas un poco por el bien de tu carrera. Y sacas tus trucos de relación pública, los que te... Ya sé lo que puedes. Pero no me fue mal, fíjate ahí, tal cual. Y con un disco que saqué, estuve hasta con Chabelo, todo esto y tal y cual. Y el rubro de la música sí fue un rubro que siempre me ha encantado. Siempre me ha encantado. Esta canción la hice yo sin saber tocar un solo instrumento y los músicos que pusieron la música cuando ya formó parte del disco de Valores Juveniles del 86, me dijeron, es tuya. Muy bueno. Me acordé de esta canción que era muy similar de... ¿Cómo se llamaba esto? Sentido... Opuesto. No, uno que decía, qué calor, peligro de morir... Ah, ¿cómo no? Ah, ¿cómo no? Ahí te voy. Pero esto es más para acá, ¿eh? Ajá. La mía fue en el 86, ¿eh? Ajá, pero tú fuiste precursor. Ese maldito copión. No, no, man. No, no. Le copiaron. ¿Qué te pasa? Las cosas como son. Las cosas tienen un orden, señoras y señores. No, no, no. No, te lo voy a decir yo. Los implicados... Ahí te voy, lo conozco perfecto y te la voy a cantar. A ver. Se llaman Amistades Peligrosas. Amistades Peligrosas. Y la canción dice... No tocar, peligro de muerte, o no tocar, la tibia y la calavera, se dudar. Ahí va. Sí es cierto, pero tú fuiste el precursor. Amistades Peligrosas. Le copiaron, señoras. No, pero así te pasa. Hasta me pasó cuando a Miguel Bosé le cambió la voz de Linda a... Seré tu amante bandido. Digo, coño, me robaron la voz. Y entonces... Puros plagios contigo. Pero hay karma. Hay karma. Me entro en detalles. Todo por... Ya sea. Sí. No, no, perdón, perdón, perdón. No, no, no. La historia hace las páginas de esta manera y luego la historia se puede contar de muchas maneras también. Exacto. Bueno, Miguel, ¿cómo llega Pasión y Poder? ¡Ay! ¡Ah, Miguel! Sí, 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 sí. ¡Ay, Pasión y Poder! ¿En qué momento llega? Es un gran recuerdo. En el momento... En el momento perfecto. Tan perfecto que cuando salió al aire fue el día de mi cumpleaños, un día 8, del 8, del 88. ¡Guau! Y el 8 es súper... Es... Que dicen, es de infinito, es de... Sí, de unas vibraciones ahí. De buena... Ajá. Y debe ser intenso porque pues es el día que nací. ¡Ay, no! Y entonces el 8 del 8, pero del 60, en mi caso. O la Doñez del 8, este... Joan Sebastia, muchos, mucho... Hay mucho 8 en esta cosa artística. En España nos entretene con tanto 8... 8, 8, 8, ponen... Y en verdad no es mal, ¿no? Cuidado, un lapsus ahí y podemos estar diciendo otra cosa, ¿eh? Me quedé así como que ahí... Bueno, regresemos a Pasión y Poder. Vale, Pasión y Poder fue una novela que fue maravillosa la aventura porque de pronto, fíjate, yo estaba... Apenas había entrado al CEA y de repente en la cafetería de Televisa, con un amigo de más mutuo de Gina, y mío, Jorge Urzúa, estábamos tomando un café porque íbamos a... ¡Ay, no, no! Voy a decirme a hacer la cuenta porque íbamos a la clase de cine. Y entonces, pues la verdad, a veces era después de comer. Y entonces, la verdad... Y mal del cuento. No, y nosotros éramos muy finos. Y entonces dijimos, nosotros no vamos a ser los únicos que no nos vamos a dormir en la clase del maestro. Y entonces nos tomamos un café. Y entonces, en ese café, de repente se me acercan unas personas y me dicen, te queremos para una novela. Yo, la verdad, creí que era que algún personaje se les había caído, necesitaban alguien emergente. Lo primero que pensé. Y yo desconocía, con toda sinceridad, el mundo de las novelas porque yo quería ser cantante todavía. Así, yo estaba así. De la necia. Así es. Y el destino marcó. Y el destino, de pronto, pues fíjate quiénes eran. Y este compañero, pegándome por debajo de la mesa, como diciendo, ¿pero qué no sabes quiénes son? Y yo, la verdad, me decían, oye, te queremos para... Les digo, pero yo estoy en el CEA, no nos dejan trabajar. Me dicen, no te preocupes, nosotros lo arreglamos. Sí, claro. Y entonces, cuando se van, porque yo además les dije, tengo clase. Todo era así como de, es tonto, ¿qué te pasa? O sea, bueno, pero así fue. O sea, además nos habían dado esos reglamentos. Y entonces, cuando se van, me dice, Jorge, ¿qué no sabes quiénes son? Le digo, pues no, es Pedro Damián y es Carlos Sotomayor y venía Abraham Quintero. Y entonces, bueno, me dijeron, pues te esperamos en la oficina. Yo creo que dijeron, nunca habíamos encontrado un tonto tan grande, ¿no? O sea, no lo sé qué habrán comentado cuando se fueron. Pero bueno, yo me fui a mi clase y el maestro se tardó. Entonces le dije a Jorge, ahora sí te tomo la palabra. Tú le dices al maestro que ven ahorita, va. Porque éramos, la verdad, muy bien, muy aplicados y andamos con una buena disciplina. Nada, me fui a la oficina, me dicen, tenemos la audición mañana. Que les digo, yo tengo una operación, pues me iban a sacar la muela del juicio. Todavía poniendo peros. No, no, pero es que la verdad. Y entonces, fíjate cómo se coordinó todo así medio extraño. Porque parecía ser una gran mentira todo. En el sentido de que yo pedí al CEA que si podía faltar por esto de que me iban a sacar la muela. Me dieron permiso y de repente me ven ahí en un casting. Pues claro que dijeron, este mentiroso nos dijo tal. Y no, yo llegué con todo así de lo de la muela. Y pues nada, ahí me veo. Estaba tan verde, ¿me puedo levantar? O hay cable. ¿Me puedo levantar? No, puedes. Y entonces estaba tan verde que me ponen al lado de Lola Merino. Y entonces estaba aquí Lola, que también estaba bastante novata, no tanto a la mejor como yo. Y entonces nos ponen ahí, tal. Y nos dicen, perfiles. Y hace Lola así. Y yo hago. Dicen, no, pero juntos. Así. Y luego nos dicen, dese un beso. Y pues si ni la conozco. Nosotros no la conozcamos. Y ella habrá dicho lo mismo. Y este qué, este qué, este qué, qué onda. Y pues nos dimos un beso, pero la verdad como de niños muy tetos. Y entonces así fue. Y dice, no, un beso apasionado. Y ya pues ya, y como te la estabas jugando ya de repente. Y de ahí se enamoró de ti, Lola. No, 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 somos, nos queremos mucho. Y todos los de esa novela nos quisimos mucho. Todos, todos. Fue una novela con muy bonita vibra. Oye, y además revelación masculina. Sí, así es. Te llevaste un premio por ese. Es que el personaje fue divino. El maestro Carlos Bracho, que era mi papá en la novela, me dijo, Miguel, si en tu carrera te llegan tres personajes como este, puedes dar, puedes decir que tuviste suerte. Y entonces, sí. Y no, y llegaron, llegaron. Porque el siguiente personaje fue en Teresa, con Salma Hayek. ¡Qué mala Teresa! Sí. Con Salma, imagínate. ¿Qué recuerdos guardas de esa telenovela, Miguel? Era una época muy buena. Y esa fue la Teresa, Teresa. Ya luego hubo más. Sí. Pero esta fue como la, fue el lanzamiento de Salma, pero fue. Yo, fíjate que empezó a entrar dinero en mi vida. Y yo andaba muy castigado en ese sentido. Con austeridad y, pero tranquilo, sin dramas, ¿no? Y empecé a llegar dinero en mi vida y empecé a decir, ay, ya me puedo comprar esto o ya me puedo comprar lo otro. Empezó a entrar una dinámica en mi vida nueva que yo no conocía. De independencia, de sentirte como, pues, más seguro. Y la fama. Yo de pronto, yo vivía en San Ildefonso 31. Y tenía una escuela enfrente. Y entonces, cuando viene Pasión y Poder, yo tenía mi coche, que era un Bocho del 60. En, no, ni siquiera lo tenía todavía. No, a pata. Y entonces, pues, hace cuando me veía salir. Y la verdad, se iba todo en la escuela. Era una cosa así. O sea, nos sucedieron cosas de momentos de fans. Mira, por ejemplo, me sucedió. Estábamos grabando, Paulina y yo, unas escenas que eran de parque y cosas así. Pues, de pronto, sucedió que no nos dejaron grabar. Se llenó de gente. Y nos metimos en nuestra camper y empezaron a mover la camper así. O sea, no se puso la cosa difícil. Para que saliera la fuerza, ¿no? Y yo dije, pues, es por Paulina. ¿Paulina Rubio? Por Paulina. ¿En Pobre Niña Rica o qué fue? No, en la de Pasión y Poder. Era mi hermanastra. Ah, de Pasión, claro, claro. Y entonces, yo dije, es por Paulina. Y no, ya también era por mí. Y de eso que no sabías ni que era por ti. Porque tú no sabías qué era eso ni cómo se comía. Y bueno, empieza todo eso. Yo ya tuve, en vez de ir en pecera, pues, ya tuve que ir de otra manera. Ya ibas en su carrito. Y de hecho, Gina me tuvo que enseñar a manejar. Porque yo no, el personaje manejaba. Y yo no sabía. Entonces, de pronto, de pronto, hay una escena, no, ni tan clásico. A raíz de eso, ¿sabes qué me dijeron los productores? Por tu culpa vamos a poner una clausa de, ¿sabe manejar? Así. ¿Por qué? Hasta en eso fuiste precursor. No, es más, sí, así es. Entonces, de repente, pero estaba tan novato que no sabía ni abrir el coche. Porque de repente se cuenta. Y yo iba a mi coche. Se va a salir de cuadro. Ahí te va, ¿eh? Iba, iba a mi coche. Y entonces yo llegaba así muy, como que, con las llaves. Lo que me daba la autoridad de que sí sabía manejar, pero no sabía. Y entonces llegaba mi coche. Lo abro, lo cierro al mismo tiempo. Y hago así. Y claro, no abre. No, 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 no. Corte, corte, perdón, perdón. No, 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 novato total. Y luego me dejan el coche en una escena viendo para arriba. Qué mala onda, ¿eh? Porque, pues, ahora sí, ¿sabes qué? Difícil. Es que lo llevo para arriba porque empiezas a hacer así, ¿no? Con el coche. Sí, no, no, no. Iba, Pedro Damián, aquí, el camarógrafo de copiloto y yo manejando. Y me decía, Pedro, así es, vas pensando en Ana Karen. Y yo pensando, clutch, va, ok. Y la primera, ¿cómo va? Y me dice, muy bien, muy bien. Lo que es la actuación me cae. Y yo así, te lo juro que eso. Y de repente ya cuando me toca frenar, pobre camarógrafo porque casi le saco el ojo con el lente así. Sí, porque, pues claro, frenas brusco, no unas cosas. La vida cambió. La vida te ofrece muchas sorpresas. A veces crees que la vida nunca se va a acordar de ti. Y si apuestas y si estás en donde tienes que estar y en tus sueños, tiene que llegar. Tiene que llegar. Oye, este, de Salma, ¿qué recuerdos tienes de esa novela y de Salma? Que era la novia del jefe, no puedo hablar. No, la cámara, nos quisimos mucho, nos quisimos mucho. Era muy divertida, era muy divertida. ¿Sabes también que era muy divertido? Que estaba también en esa novela. Daniel Jiménez Cacho. ¿Entonces sí era divertido? Era muy ocurrente, la verdad es que nos hacía reír mucho. Luego había, ay no, pobre, no, no, me van a jalar las patas. Había una actriz que estaba muy grande, ¿no? Y era como muy fina. Y entonces se hace cuenta, de repente, pues nada, pues estaba en las novelas ella, tal, y además muy elegante así, tal. Y cuando hacía así, pues a veces ocurrían algunos accidentes, ¿no? Y se oía. No, o sea, entonces estos canijos se la traían de bajada, ¿ves? Y entonces ya llegó la pedora o cosas. No, 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 ya no cuento más, ya no, no, no. Ah, buenas anécdotas. Pero era parte. Él sí sabe contar anécdotas de las telenoves. Parte de la diversión, obviamente que es ganas de, jamás un bullying pasado ni nada de esto, porque la señora, la dama, pues jamás se enteró ni nada de esto. Era nada más, lo traviesos que, yo todavía no era ahí y me portaba bien. Porque como estaba empezando, tenía como mucha responsabilidad con lo que estaba sucediendo y estaba todavía un poco como apantallado de lo que ocurría y sobre todo con tanta hambre de contar y de decir cosas. Y me tocó un personaje, o sea, con las páginas que nos tocó en la vida de diferentes cosas, pues mi mamá falleció muy joven y cosas así, que se te quedan como marcados, como todas las personas así somos. De pronto, las escenas que me tocaron con el personaje que se llamaba Pedro el Tonto, que era el primogénito, le ocurría todo. Se enamoró de la esposa de su hermano. Que esto, que lo demás haya tal y cual, fue tan rudo y tan tal, que de pronto, pues, puede hacer como eso, como una entrega de un trabajo que tenías muy atorado en el alma. Y es bonito cuando te tocan textos o personajes en donde tú dices, híjole, sé perfectamente lo que está contando este personaje. Claro, te toca hacer catarsis con tus propias... Y se vuelve algo muy bonito, se vuelve algo muy lindo. Eso es como la terapia de muchos actores, ¿no? Pues ya ves que hay incluso... Es la terapia, es su catarsis de tener otras vidas. Sí, pero incluso hasta el teatro se ha convertido en terapia para algunas disciplinas, ¿no? La gestal y todo esto, que de pronto, pues, es una manera de... Pues ya ves todos esos ejercicios, sí. De sacar las cosas. Sí, pues, es que... ¿Qué años tenías cuando perdiste a tu mamá, 13 años? En 12, 13, sí, qué bárbara. Qué bárbara, te viene, pero le tengo ya miedo. No, está como la película está... Sabía demasiado. Sabía demasiado. Y ahorita, no me vayas de esa, amiguita. Este, no, pero para... Ya lo estoy teniendo medio. Es una edad dificilísima para quedarse sin mamá. Ah, sí. No, no, ya volviendo al punto. No, sí, 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 definitivamente. Y luego mamitis, ves, que eran otras edades. Era también otro mundo en donde tener 12 años era tener como ahorita sería como tener, a lo mejor, 7, ¿no? Una cosa así, ¿no? En proporción de la inocencia como se manejaba en ese entonces y la necesidad que tenías en ese crecimiento de ese año en concreto. Y sí, fue pega y pega y bien. Y no te recuperas nunca de eso. Nunca, nunca, nunca. Pero como estábamos diciendo, tal vez tu profesión te ha servido de catarsis. Sí, sí, sí. De traer todos estos sentimientos que vas guardando y vas arrastrando y sacarlos en un momento dado a través de un personaje. Sí, sí, sí. Y entonces el primer premio que saqué se lo dediqué a mi mamá. Y el primer premio que saqué le dije a mi hermano Pepe, tú me acompañas. Porque Pepe, cuando yo me quedé en el primer casting en donde yo iba a estudiar para la actuación, llego a Córdoba, yo era pintor en ese entonces, y le digo, me quedé y me dice mi hermano Pepe, que era un hombre extraordinario, yo te apoyo, si sale bien, perfecto, y si no, nadie te va a pedir cuentas. Y mi hermano Pepe me mandaba mis mensualidades como si yo fuera su hijo. Ah, esos eran hermanos. Sí, sí, y la verdad, entonces cuando viene el primer premio, yo dije, que me acompañe Pepe. Y mi hermano Pepe bailó con Alejandra Guzmán y salió ahí, ya sabes, en las revistas y todo esto. Y no, mi hermano. Qué felicidad. Sí. Y entonces, cuando voy por el premio, pues yo, ya ves, me dices que soy muy intenso, y es que es verdad, o sea, siempre trato de como de poner el corazón en las cosas, ¿no? Y es pasión. Y de pronto dije, yo no voy a ser aquí gratuito, de decir el productor no es que no. Claro que tengo que estar agradecido a productores y todo esto, pero yo dije, no, qué tal si esto es el último momento, no sé si vaya a seguir de actor o vaya a tener trabajo, no lo sé. Y tal, tal. Entonces, de pronto, me acordé de mi mamá, que cantaba, ella era muy cantarina, ¿no? Y entonces extrañaba mucho su México cuando nos fuimos a España. Y entonces lo que conté fue, se lo dedico a una persona que de pronto nos enseñó a cantar en los peores momentos Recuerdo que mi mamá murió lejos de su México y cantaba con todo el corazón México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí Yo hice que mi mamá está aquí Y entonces al decir eso, pues nada, ya fue así y yo me sentí honrado con mis palabras Cuando regreso a la mesa, había gente muy importante, nos pusieron una mesa muy importante Y mi hermano Pepe, que era así un cuate, pero ya sabes, así trabado, llorando tremendamente Entonces yo llevaba un smoking, que de hecho era de él Me vestí mucho tiempo con su ropa que me la regalaba Y entonces Pepe de pronto, muy de ropa, así de rayas y todo esto Todo lo que saqué en el disco este que saqué por ahí Todos los sacos esos rayados eran de mi hermano Pepe Porque le gustaba mucho la moda y tenía muy buen estilo el tío Entonces así fue Y entonces esas son las cosas que de pronto, las oportunidades que te da la vida De desquitarte Claro Sí Y entonces dicen que el artista, dicen una frase que no, yo creo que me la exageran un poco Pero dicen, los artistas salvarán al mundo Pero yo creo que lo que quieren decir es que el artista tiene una facultad Que es revertir Pueden hacer de una guerra un guernica ¿No? Y de una pena un mensaje por compartir y que lo encuentren los demás Y Job, la historia que nos compete en esta historia que vamos a labrar aquí Job es eso Es el encuentro con ese interior de cada uno Y además con la personalidad de cada quien Que de pronto te encuentras en esas palabras Porque son tan exactas Y son tan lo que tienes tú dentro de ti Que pegan ese sentido de una manera muy correcta Hace una especie como Como Ay, no estoy solo Gracias Me llevo mi ejercicio espiritual Gracias Salgo con más fe Y es más Sí Sentí hoy a Dios Guau Hay que venir muchachos, eh Ah Oye, oye Siguen, siguen entonces, sigue tu racha de telenovelas Sí Después de Teresa, siguen otras más Después de Teresa, cuando llega el amor Ya empieza a llegar más amor, más dinero Sí Y te sientes muy raro Porque de pronto, tan austero Ajá Y de repente dices, ah, eso me lo puedo comprar Pasabas por todos los escaparates y decías Ah, mira, no me lo puedo comprar 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 ¿Por qué? Porque la mayor parte de la población de México no lo puede comprar ¿Qué sentirán? A mí me tocó de pronto un reportaje, fíjate en España Para el periódico El Faro de... Ah, no, La Voz de Galicia Un periódico muy importante Y de pronto, yo me acordaba que bajaba a ciertas calles Y yo era pastelerísimo, ya sabes, de dulces, pero de hueso colorado Y pasaba por pastelerías Y lo que decía O sea, no puedo comprarlo, no puedo comprarlo, no puedo comprarlo Y nada más me saboreaba así Casi, casi como Oliver Twist Así viendo a los gordinflones esos comiéndose todo Y los niños así ¿No? Así, ¿no? Qué preciosa comedia musical Oliver Twist Me encanta Cómo me encantaría ser, ¿sabes qué personaje hay de Oliver Twist? ¿Cuál? El que les enseña a robar ¿Verdad? ¿Cómo se llama? ¡Belín! Ay, es fantástico, ¿verdad que sí? ¿Me va, Gina? ¡Me va, eso! Cerrado, vamos a armar Vamos a armar Oliver Twist Me encanta ¿Y entonces? Ay, ya me perdí Estabas Cosas de la edad, chicos, perdón Viendo los pasteles En Galicia Eso sí, el avión, el avión Y entonces estaba viendo los pasteles Y así Entonces, obvio Te queda como una cosa de las cosas que no pudiste comprarte Y de repente Cuando ya sí podías comprarte Y cuando llego de nuevo a España En unas coordenadas que me hacen una entrevista como actor Y en esa misma calle En donde pasé con esas circunstancias Cuando de repente el fotógrafo se pone para tomar las fotos tal y cual Y yo me veo bajando por esa cuesta que había ahí Digo lo que es la vida Y sabes que No te ríes No te burlas Creo que la palabra sería Conmiseración Por todos No por ti Por todos Porque sabes que se siente Sí Y qué bonito Que de pronto Ya después de haber pasado lo duro Y que sacas tus conclusiones y demás Porque hay páginas en la vida que te marcan Qué bonito que de pronto Veas la paleta de tus colores Y digas Híjole Yo me acuerdo de una anécdota Pequeño Ya me dijiste que ya te imaginabas como debía ser de pequeño Bueno, bueno, ok Entonces de pronto Yo admiraba muchísimo a Walt Disney Claro que lo adoro y lo súper admiro todavía Pero ahí en mi versión de niño Y entonces me compraron unos cuentos Que te enseñaban a dibujar personajes Y venía la biografía de Disney Y yo que soñaba ser así como ya sabes Así tal y cual Y tener mi Disneylandia y todo Dije Ah, pues yo voy a escribir mi biografía ¿No? Y empecé Bien Ve que inconsciencia Voy a ser mi persona Voy a ser mi biografía Copio aquí de Walt Disney Así Yo soy Miguel Y Y Yo soy travieso ¿No? Hice como tres líneas, cuatro líneas Y me frustré porque no tenía nada que contar Hoy en día No sé por dónde comenzar Claro Hoy en día ¿Cómo harías ese personaje de Walt Disney? No, no Bueno, no No con Vamos con esa proyección tan grande como Walt Disney Por supuesto No me refiero De lo que has aprendido en la vida Y las cosas que puedes contar De verdad Hoy en día No sé por dónde comenzar Porque ha tenido Pues esa riqueza Y hemos tratado de sacar Totalmente Y con esta intensidad Que luego me cargo Y entonces ¿Has tratado, has intentado Escribir tu biografía? En Hop Lo permeé un poco Pero tuya, tuya Desde infancia Hasta los tiempos de hoy Mira, cuando empiezo con mis cosas Me dicen Tienes que escribir Ya sé Pero a ver Siéntame en un escritorio ¿Te imaginas yo sentado en un escritorio? ¿Cuánto tiempo? Pero lo tengo que hacer O llámate a un biógrafo Entonces te sientas con él Y empiezas No, de hecho Ya se da cuenta Que la verdad Luego cuando encuentro gente Con una gran capacidad Para contar algo importante Les digo Escríbelo Y les digo ¿Sabes cómo tienes que escribirlo? Y yo que no lo hago Le estoy dando consejos Y entonces A la siguiente les digo Mira Lo que tienes que hacer Es No lo hagas como yo No Le digo No, no Lo que tienes que hacer Es Cada día Que te acuerdes de algo Escribes Y lo vas guardando en un cajón Cuando te das cuenta Ya tienes el libro Y bueno Y en mi caso Haz de cuenta Que me gustaría Ver Qué rango Porque haz de cuenta Hay varios que me gustan Tengo uno Que está muy fácil Y lo tengo ahí guardado Ese está guardado Y me gustaría imprimirlo Oye Otro gran personaje Loreto Ay Dios Oye ¿En qué momento llega Loreto? Porque yo ya me dedicaba a esto en el 2004 Vale Bueno pues ahí va Y enfrenté a Miguel Pizarro Pasando por un momento tremendo Sí Y así fue Si nos quieres platicar de eso Sí, con mucho gusto Y después llega Rubí Pero vamos a remontarnos a principios del 2004 ¿Qué pasa con Miguel Pizarro? Pues ahí que de repente me metí A producir una obra de teatro Yo estaba muy tranquilo Como actor y tal y cual Me llega una invitación Por parte de unos amigos Que me dicen Oye ¿Por qué no producimos? No sé qué Cada uno pone una parte Luego me dijeron No, pues no nos dieron el dinero Pero tú pones todo ¿No? Y les digo ¿Pero de cuánto estamos hablando? Y así fue toda la cosa Entonces empezó a ser todo un lío Y yo que fui tan cuidadoso con el dinero Porque pues no lo hubo Y yo a ellos Les disparé Bueno Me lo pidieron prestado Y me lo devolvieron Su viaje a Nueva York Para ver sus obras favoritas Yo no conozco Nueva York Y yo les presté ese dinero Esas personas Fueron las que a mí me Me dijeron De hacer una producción Y yo creí en ellos Y me quedé en el barco solo Porque fue muy complicado Y yo creo que pagaron Y yo creo que pagaron lo novato Pero con mi dinero Aprendieron Pero con mi dinero Y la vida a veces Premia extraño No Ahorita son unos grandes productores Y yo Y yo tuve que pagar el precio De mi equivocación Una de ellas fue creer en ellos Y bueno Nada A seguir adelante Y entonces De pronto Yo estaba en esa En ese Devenir De tratar de ordenar tu vida En esa decepción Y además Y además la verdad Con toda sinceridad Ahí el más asustado siempre De una cosa así Es uno Porque todos preguntan Las reacciones de otros Oye ¿Qué opinas? Que no sé qué tal y cual Le has preguntado a él Qué siente de su propia Experiencia Y de pronto El primer asustador es tú Y te sacas de onda Porque dices Ese no soy yo Pero ahora Cuéntaselo a los demás Si todos los días Te lo recuerdan Un día de tu vida Te va a marcar para siempre Es justo Y ese no eras tú Ese no soy yo De hecho Yo soy lo que están viendo Fue un momento de De cuántas preguntas has tenido Y ahorita Esta Es de este momento Así es la vida misma Un día Y eso no se vale No podemos etiquetar No podemos Cortarle las alas A las personas ¿Quiénes somos nosotros Para decir Tú eres así Tú eres asá ¿Qué sabes tú De cada persona? Entonces bueno Nada Así es el mundo Y así fue la circunstancia Y entonces En ese En esa truculencia De pronto recibo una llamada De la producción de José Alberto Y me dice Miguel va a ver un casting Y les digo Pero ustedes ya empezaron Y dicen Sí Pero surgió un personaje Que nos gustaría Pero yo no hago casting Estaba muy Todo me valía sorbete Sí, claro Y estaba muy atrevido No me imagino Que estuvieras en un momento Pleno de tu vida Y estaba muy atrevido Habías sido muy Yo antes era muy propio No sé si criticado Estabas en boca de todo el mundo Porque Todo el mundo se sintió Quiero decirte mi experiencia Si te importa Por favor Por favor El día que sucedió esto Que nos avisan Oye Miguel Pizarro pasó esto Los vecinos Vamos a tu casa A pesar de que tenías Tus heridas y todo Te voy a decir algo Fuiste tan amoroso Con nosotros Que a lo mejor íbamos En ese afán De ver este hecho Tan de shock Para todo el mundo Para el medio del espectáculo Y yo te recuerdo Sí en un momento De tribulación muy fuerte Sí explicando Oye hice esto Híjole Porque además te llegó Como un contingente Fue Sí Éramos muchos programas De televisión Nos recibiste Cosa que Otras personas No lo hubieran hecho En un momento De esos Estabas con tus heridas Y fuiste muy amoroso Al explicar todo Con esa paciencia Con ese Con ese querer entender Tú también Entenderte Sí Por lo que habías pasado Sí, sí Debía ser Y me dejó muy marcado Eso El que nos hayas recibido De esa manera Fíjate Yo siempre doy la cara ¿No? Y Y lo que sí No esperabas Que comerciaran Con tu dolor Eso sí No lo esperabas Y que esto tuviera un precio Bueno Es que tú Yo creo que Ni siquiera No me di cuenta Claro No puedes prever Nada de eso Tú haces eso En un arranque De lo que sea Y no vas a pensar Qué va a pasar después Ni qué consecuencias Así es No te esperas ¿Quién reacciona? Yo tuve que empezar Yo tuve que empezar De nuevo la carrera O sea ¿Crees que con eso Te la acabaron? Sí Hubo trabajos En los cuales Debido a tanto ruido Que se hace Pues quieren tener De alguna manera Un plus Si ahorita Hoy en día Te dicen ¿Cuántos seguidores tienes? Pues eso Se preparó un plus Y yo en ese momento Tenía todos los seguidores Del mundo En el sentido Del escándalo Que se formó Entonces Te conviertes Como en una pieza medular Para tener Publicidad extra Entonces Te comercian todos Pero Lo que sí Es legítimo Es el casting Que hubo para Loreto El casting Que hubo para Loreto No voy a decir nombres Porque estaban Muchas personas Audicionando Ese casting Fue meses después De esto ¿No? Sí ¿Tú ya estabas Listo para Volver? No No Definitivamente no Pero aquí no te preguntan Y entonces Yo no estaba listo Para volver Y de hecho Ni siquiera lo sabía Y entonces Pues nada Pues ese es el asunto De que De que de pronto Haces un casting Con varios Actores Invitan a muchos actores Y yo me veo Ahí La mayor parte De los actores Eran cómicos Y entonces Yo veía Amigos de ese foro Sabes que convives Mucho con todo Con tu gente ¿No? Y entonces Se conocen súper bien Y todo Y entonces yo me acuerdo Que no querían Ni voltearme a ver Yo veía como hacían Así como diciendo ¿Qué hace aquí Miguel? Si él no es De comedia A los ojos de ellos Yo recibía la lectura Decía Híjole No hay quien apueste Por mí Ay Esto se debe sentir Bien feo Y nada No pasó nada Ni siquiera el director Que marcó El casting Me utilizó a mí Utilizó a Tractor Y yo fui de los que vio Y a mí como me dio Mucha rabia Todo Todo Yo estaba lleno de rabia Y entonces Me lo aprendí súper bien Porque dije Así Casting Ahí les voy Y Ese coraje Te dio una fuerza Claro Cuando lo sabes transformar No habíamos dicho De revertir Ahí está Y entonces Lo mandas A donde sí te sirve Revientes la tragedia No a donde no te sirve Si no ya era Para que estuvieras enfermo Ante tanta injusticia Y entonces Pues nada Vi el ejercicio Y yo dije No quiero ver a nadie más O sea Yo no quiero ver a nadie No quiero influenciarme Decir Ay no voy a creer Que me copien No no Yo me metí en mi camerino Ahí cuando me avisen Yo no lo supe Yo lo que sí supe Fue que tardaron muchísimo Entonces dije Bueno pues ya Cuando me avisen Entonces yo de repente Ensayaba un poco Y para no saturarme Descansaba Ensayaba un poco Descansaba Y así de repente ya Miguel te toca Y te lo hicieron Tan de emoción Que yo salí Como canelo ¿No? Echenmela Y entonces salgo ahí Y bueno Yo no sabía Que habían hecho los demás No sabía nada Y entonces nada Que les digo Yo traigo tres niveles Uno Que apenas se percibe Otro más o menos Y otro que es una loca ¿Cuál quieren? Y me dicen Los tres Los vamos a ver Y entonces Increíble pero es cierto Hice los tres Y la loca fue La ganona No supe cuál fue Se quedaron en el material Ahí te voy Cómo fue Hice el primero Y yo iba con La verdad con todo Con toda la rabia Y tal y cual Y entonces Hasta había una actriz Que estaba ayudando A ser de otro personaje Y hasta se me quedó Así como que Ay Bueno en fin El caso es que Viene el casting Queda Esto ya lo hice Los tres Cada uno iba subiendo De nivel En ese sentido Y ya Los casting son Nosotros te hablamos Y te vas diciendo Lo habré hecho bien Lo habré hecho mal Ya sabes Repasando en tu mente Clásica cruz De todos los actores O sorpresa Que saliendo del foro Viene José Alberto Y me dice Te quedaste Y yo que Pues ya sabes Todo así como Revuelto la cabeza Pues de pronto Me va a ver una novela Que te empuja a trabajar Que te salva la vida Y te voy a decir una cosa Porque Dios mío Nuestra carrera Es muy difícil De pronto Yo Apenas haciendo el casting Viene la presentación De la novela Y yo todavía no sabía Ni quiénes estaban Sabes La mirada de la mayoría Como fue Y que me perdone Dios Pero es que Son cosas que vas aprendiendo Y de pronto Fue así como Ay pobre Le dieron un personaje Porque como Trató de matarse Y lo leías En las miradas Comete esa con papas fritas Está rudo Y entonces Pero nadie se atrevió a decir No Lo leías en los ojos Como diciendo Ay pobrecito Luego Me contaron Que varios Que dijeron Ese comentario Pidieron tener escenas Con Loreto Obviamente Hay un Dios La justicia Y esa novela Para ti Emocionalmente Fue un salvavidas Seguramente Fíjate Fíjate que tan extraño Estaba todo Que yo Bueno El personaje Me lo tomaba en serio Y una de las primeras escenas Fue en una iglesia Y entonces yo tenía que recibir A Jacqueline Bracamontes Que de la boda Y Héctor Y tal y cual Y entonces yo voy con el personaje Así Y estaba yo tan Tan así Mis neuronas Y mi cerebro Estaba tan así Y tan metido de mí Que oí risas Y se me hizo una falta De respeto Pero es porque El personaje Hacía reír Y yo todavía no sabía Lo que iba a generar El personaje Yo de hecho Creí que me iban a pedrear En la calle Porque yo era el que aconsejaba Rubí Oye ahí ya se fue el otro Y no sé qué Y yo dije Me van a pedrear La verdad Porque ya sabemos Que las novelas La gente Era como su Pepe Grillo Así es Pepe Grillo diabólico Pepe Grillo diabólico Oye dime algo ¿Quién era más mala? Teresa o Rubí Tú sí lo puedes decir Las dos Ay No Tiene que haber una más mala Que la otra Rubí quizá Rubí Pero ayudada por Loreto Porque contaba con ese Pepe Grillo Diabólico Sí Qué maravilla Hicimos una mancuerna muy bonita La morí Sí Sí Y demostró Nos quisimos Ah bueno Además de verdad Había mucha gente Que no apostaba mucho Por ella Me sorprende Pero siempre se da eso Siempre se da eso A mí me tocó el casting De Miroslava Y quedó la francesa Ariel Dumbasli Porque yo hice ahí de su marido Ajá Y el casting fue La noche de bodas No fue como en feria En el casting ese Porque todas las chicas Le echaban ganas No Estuvo tremendín Ese estuvo muy bueno Pero a ver Más detalles Más detalles Ya que entraste Estaban buscando Pues quien hiciera De Miroslava Ajá Y de pronto Pues Pues Quién va a ser Invitarme Al medio artístico De México ¿Ves? A la élite Sí Y de pronto Me pidió Alejandro Pelayo Que tenía ya muy claro Que yo iba a ser el marido Para Miroslava Me pidió hacer la escena Que iba a ser La del matrimonio La noche de bodas Y entonces Pues nada Yo llego con mis calzoncitos Así ya sabes Así de la antigua Y tal y cual Y bueno Fue muy chistoso Un privilegio De hecho también ¿No? Porque Pues Todas las damas muy bellas Y Y de pronto ya sabes Así tal y cual ¿Y quién te deslumbró? No Yo quedé todo atarantado ¿Por la escena De la noche de bodas? Sí O sea tú imagínate Yo me sentía Mesalina Versión hombre ¿Tú? ¿De qué? Una tras otra Mesalina Era ninfómana ¿no? La esposa de Claudio Ah Mesalina Mesalina Entonces Yo dije ¿De qué está hablando? Sí Es que es muy culto Para nosotros Explica por favor Sí La esposa de Claudio Mesalina Pues sí Era medio Tremendilla Ajá Y hizo un concurso Mesalina Hizo un concurso Con una prostituta A ver Quién podían Con más hombres Y la prostituta Pidió paz Y ella siguió Ok Wow Es una página De la historia Y entonces En esta ocasión Te tocó hacer Como la mesalina Mesalina O sea Todo pasión Todo Todo Fue muy divertido Y un privilegio Pero si sales De ahí Muy nervioso ¿No te cohibes Con esas escenas? Sí Te cohibes Sí Sí De hecho Yo nunca había hecho Escenas así De tal y cual Y mucho menos desnudo Hubo una Una Unas escenas En esa película Donde yo de repente Dije Oye Pero Va a ser vestido ¿No? Y No Sí 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 En el mero set Que me dicen No Y Mi terror O sea De terror No No por otra cosa Más que por El miedo ¿No? De hacerlo bien Y el respeto Y todo lo que está En juego ahí Y además Sé que te pidían algo Que tú no habías hecho nunca ¿No? Oye Tuviste un tiempo Sin hacer televisión Te dedicaste al teatro Sí ¿Por qué? Dejé que pasar así Yo creo que lo provoqué Porque de pronto Me fui A hacer una escuela Córdoba-Veracruz Y entonces Le dediqué mucho tiempo Apostando A la cultura En Córdoba ¿Ya no existe la escuela? La escuela está ahí Y ya su empuje no Y dudo mucho Que vuelva Las generaciones Que pasaron por ella Serán los que recuerden El esfuerzo que hicimos Y lo que montamos ahí Y Y todas las páginas Que pasaron Yo aprendí mucho Levanté varios proyectos allá La docencia Yo empecé De hecho Como actor Mi primer trabajo Fue docencia Entonces Bueno Nada Fue así Y Y tan tan Luego ya Hay cosas a las cuales Ya no estás dispuesto A volver Y Y Y bueno Ahorita las elecciones Son otras Pero nunca dejaste De hacer teatro ¿No? Nunca Eso es el amor De tu vida también Sí Sí ¿Por qué? ¿Hubo algún amor De tu vida? Hablando de amor Amor El amor siempre tiene que estar ¿No te casaste nunca? No ¿Por qué? Por el miedo A A De pronto A la A la permanencia El miedo a A A No poder A lo mejor Sostener algo así Te quedan traumas de pequeño ¿No? De repente dices Híjole Si Si de repente A mí me regalaron un perro Y me acuerdo que Me lo regalaron en la época mala Y yo aguanté el hambre El perro no O sea El miedo al abandono Entonces te das de cuenta Que dices No, no, no Si vas a tener alguien a tu lado Es para compartir Cosas hermosas Para retroalimentarse No se ha dado No estoy cerrado ¿Alguna vez estuviste a punto de? Ah, sí Sí Y nombres innombrables Nombres innombrables Sí O sea Hasta nombres conocidos Y todo Sí Y fuertes Pero eso no va a salir nunca de mi boca ¿Cintia Clifo fue pareja tuya? No No ¿No? Por la dueña, no Pero ahí estaba Gatorno El galanazo El buen amigo Es verdad Tío Pero bueno No vas a decir nombres Pero estuviste en algún momento Sí Pensándotelo Sí Y hacías una vida En conjunto Y casarse Y numeritos Hijos Y todo Sí Venían Pues sí Claro Sí Ahí sí se podía Porque era muy espectacular el asunto Ya Oh Nos va a dejar picados No, no, no Pero está ahí Sabe todo ¿Ves? La amiga ¿Con qué empieza? Jugemos a las adivinanzas No Ay, Miguel ¿Qué le hace? Es igual que yo En ese sentido No Es que ella debe estar casada Y con mi hijo Eh Tan, tan Este ¿Alguna vez extrañaste procrear? Me dijeron Digo que todavía puede ser Si Chaplin Tuvo a los 80 ¿Por qué está? Why not Sí Es una responsabilidad Es un pizarrito Imagínate un pizarrito No, ¿sabes qué? Mira Dice la amiga Dice la amiga Eso sí Eso sí Un Luis Miguelito Otra que sabía demasiado Ok Porque tú eres Luis Miguel, ¿cierto? Sí Se quita el Luis Se quita el Luis Sí De hecho me decían Luis Miguel Es un buen hombre Un hombre Sí Un hombre muy poderoso Sí Sí A mí me lo pusieron ¿Sabes por qué? Porque a mi mamá le gustaba mucho Bueno Ya medio planeta Luis Miguel Dominguín Claro Ya medio planeta El otro día estaba viendo un documental de Abba Gardner ¿No? Y contado por un comentarista de España Entonces contó muy padre toda esa parte ¿No? Qué personalidad, ¿no? Porque además Luis Miguel Dominguín Rompió varios esquemas Porque era un torero que hablaba muy bien Y creo que nuestro sol de México también es en honor a Puede ser Puede ser, no lo sé Seguramente porque era la época Me parece porque era muy caurino el papá Sí, sí, exacto Oye, bueno Entonces Puede ser Te decía yo Algún momento Dijiste Ay, sí quisiera ser padre Papá La responsabilidad Te Siempre imaginabas cosas ¿No? O sea Pero yo Luego la vida te va llevando por Por tumbos que uno Ni se espera Y lo que sí Aprendía que es Es algo de mucha responsabilidad Y entonces en esas cosas Como que de repente mejor No jugar mucho ¿No? Más al timbanki de la vida Este Menos ancla Sí ¿Sí? Un poco así He huido mucho de las responsabilidades Eso sí se me nota Sí Sí, sí, sí A mí ha gustado la libertad ¿Qué diría tu epitafio? No es que te esté matando ni nada Pero Como eres tan intenso seguro ya lo pensaste Sé demasiado Este Como eres tan intenso seguro ya pensaste Sabía demasiado Bueno Ahí es algo que tiene que ser como muy Verdad Como muy honrado Hice lo que pude Sí Con lo que tuve Sí No, pero Yo creo que algo más A lo mejor llevaría una grosería Primer epitafio con una grosería No te he escuchado ninguna grosería No eres una persona ¿Puedo decirlo? No, no Puedes decirlo Claro Este es YouTube Puedes decir las groserías que sean No No, no, no A veces muy correcto No creo que dijera una grosería el epitafio Pero iría por ahí Iría por ahí De la filosofía que de alguna manera No, hay una frase que de repente Mi hermana era muy acertada Con sus postales Le encantaba mandar postales con frases Y a mí me mandó una Cada hermano guardó su postal De muchas que mandaba Pero una en concreto Que cada quien consideraba que era la suya Y a mí me mandó una Posee todo aquello que no podrás perder En un naufragio Y es bonito, ¿no? Pues a ti mismo nada más Así es Que no bases tu existencia En las posesiones Ni que se apoderen de ti Oye, estuviste en una novela muy liosa ¿Cuál liosa? Muy liosa La fea más bella No Surgieron muchas cosas de ahí No De hecho, hace poco, Pati Navidad Pero ahí no estuve No estuviste en la fea más bella Estuve de invitado, pero al final Ah, entonces, bueno Entonces no te tocó todo ese No, no, ni me enteré Ni me enteré Ah, qué bueno Ni me enteré Pati, buena amiga También compañera de nosotros De... Que Pati ha dicho Que le ha pasado Muchas cosas ahí Pues que sufrió De mucha discriminación ¿A ti no te pasó alguna vez? ¿De tal? Que te peluciaran ahí Que se hicieran como que dices Pues no me quieren Yo creo que a todos nos pasa En algún momento Que no eres monedita de oro Para algunas personas Y pues ni modo Ahí ya no se puede ¿No? Pero sí Sí pasa ¿Cuál ha sido tu Mejor trabajo en televisión? ¿Tu más memorable? ¿Tu más Entrañable para ti? Ha habido muchas Y no por presunción Fue un estado de oportunidad Inigualable Que hay que estar agradecido Me han tocado cosas Extrañísimas Únicas ¿Cómo qué? En la televisión Como la primera escena De un suicidio en televisión Me tocó a mí Precisamente En Teresa Raúl Solórzano Que era mi personaje Que me tocaba ahí Tuvo dos intentos De suicidio Y en el tercero Se salió con la suya Y fue como Alfonsina y el mar Se ahogó Se dejó de oír Sí Y fue muy bonita escena Y eso No se usaba La televisión Ahí dirigía Antonio Serrano Y también Adrián Fogarty Sánchez Fogarty Y eso no se usaba En la televisión No Fue único La gente se escandalizó mucho Luego me tocó también Un travesti En una novela Del señor Alonso En desencuentro Y Y me hizo ir a su oficina Me dijo Miguel vas a promocionar La novela Pero te voy a pedir Que hagas algo Y tenía una sonrisita Picaresca Dije Algo me va a pedir Que va a ver Que pasa Y es que él me llamó Porque yo estuve En una obra de teatro Que se llamó Orquesta para señoritas En donde había Un ejercicio así De hombres Haciendo papeles femeninos Ahí no era travestismo Era hacer de mujeres Y entonces Él nos develó Una placa En paz descanse Entonces se acordó De mí Y me llamó Para este personaje Y entonces me dijo Vas a promocionar La novela Y va a ser De esta manera Yo tenía un personaje Que era travesti Que trabajaba En una especie Como de cabaret Y cantaba tango Y cantaba tango Y canté canciones Pero en fono mímica De que le gustaba mucho El tango Al señor Alonso Y concretamente Era de Susana Rinaldi Las canciones Y entonces Canté Esta que también eligieron Para la película Que es de Agustín Lara Si mal no me equivoco Piensa en mí Si tienes Un hondo penar Piensa en mí Esa Exacto De la película De Almodóvar Creo que era Tacones lejanos No sé En fin Y de Pedro Almodóvar Y entonces Que la cantaba Luz Casal En fono mímica De Bosé Y bueno El caso Es que bueno Voy allá Y fue muy curioso Porque Ah estaba Polo Polo Por cierto Nuestro buen Polo Polo Y entonces El canijo Pero en paz Es casi Pues Haz de cuenta Que Que se metía Mucho conmigo Y entonces Me estaban maquillando Y todo el rollo Y yo estaba aguantando A Obara y tal Y me traía La carrilla Del Polo Polo Y entonces Dice Le dice A quien me estaba maquillando Que es un buen amigo Alfredo Que es ahí Muy querido de años En la empresa Y Le dice ¿Tú me vas a maquillar? Y le dice Alfredo Sí Yo lo puedo maquillar señor Dice Ah ¿Pero me vas a dejar igual? No Así ya sabes Y está muele 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 Entonces ya Me terminan de caracterizar Al menos el maquillaje Voy a ponerme Todas las chivas Del resto del personaje Que era peluca Y todo Un body que llevaba Y tal y cual Y cuando me ve salir Polo Polo Además Los actores Somos locos En ese sentido Porque Entramos en el personaje Y entras como en un juego Y de repente Me pongo en la puerta Así del camerino Y le digo Ahora sí chaparrito ¿Qué decías? ¡Mudo! ¿Cuándo te imaginas Al Polo Polo Muno? No No pues ahí Mudo Se quedó de así Casi te pide matrimonio No Vas a ver Todo el rato Que me lo encontraba Me decía Es que tienes que trabajar Con Francis Y le digo No, no, no Esto fue un personaje Y le digo Y tacatá Ya te regalaba las Sí, sí, sí Las entolas Es muy curioso Y fue Muy anecdótico Fue con Jorge Ortiz de Pinedo Llevaba la conducción De ese programa Creo que se llamaba El ritmo de la noche Algo así No me acuerdo muy bien Y entonces Bueno salgo a cantar Se abre un círculo así Me dicen ¿Tú qué vas a necesitar? Les digo Pues un tripié Porque pues La canto con un tripié Y yo lo que no había vendido Era el escenario Y entonces Me ponen El pedestal Hace cuenta por acá Y yo estaba hasta allá Abren la puerta Ahora ya Yo veo el pedestal Y el vestido Era como de tubo Largo así de noche ¿No? Caminando Yo así Meneando el trasero Y entonces ¿No? Así para llegar rápido Al micrófono ¿No? Caminando como las japonesitas Pero Pero la gente Así Ya sabes así Porque además la verdad Era un vestidazo Me habían hecho un boy La verdad se veía espectacular El personaje Y al final me pidió El señor Alonso Que como Víctor Victoria Me quitara de pronto la peluca En el final Y pues así fue Y de repente Termino la canción Y hago así Yo creo que fue un psicólogo Todos al día siguiendo Algo así Porque Porque fue shock Fue shock Fue shock Fue shock De tan real Sí Porque además Jorge me Bueno Jorge Ortiz de Pinedo Me Me anunció de esta manera Que me dice ¿Cómo te anuncio? Que digo Bueno El personaje se llama Lisette En la trama Puedes decir Bueno Esta hora Una gran tanguista Lisette Y tal Y lo que dijo Jorge Que para eso Vamos a pintar a solo Dijo Al ritmo de la noche Siempre ha estado abierto Los nuevos talentos Y hoy nos visita Lisette De Querétaro Una tanguista Que va a cantar Piensa en mí Y entonces abren eso Ya sabes Y yo sentí así Como la Como la El redondel de James Bond Versión femenino ¿No? Pero veo el pedestal allá Y lo primero Y salgo Hasta allá tengo que ir a cantar Con el tacón Ay que bonito Oye Y de cine De series ¿Cuál ha sido Como el que más Rico recuerdas De haber trabajado? Todos Incluso hasta a veces Hasta los más humildes Porque de repente Nos han tocado cosas Pequeñitas En series Y cosas así Y te divertiste Porque de pronto En una serie Estuvieron tan despistados Conmigo Al contratarme Que de repente Me dieron un personaje Que no tenía Nada que ver Conmigo Y yo dije Pero en que momento Pensaron en mi Para esto Y entonces Y entonces Dije Que divertido Que divertido Porque nunca he estado En mi zona de confort Ve todos los personajes Que me han otorgado Y eso si es Es una bendición Y es de las cosas Que se agradecen Porque eso es muy divertido Cuando de pronto Pues ve los personajes O sea A Pedro el tonto Le pasaba de todo O sea Pasó por una cuestión De alcoholismo Se enamoró De la esposa De su hermano Un montón de tragedias Le pasaron a este personaje Luego Raúl Que era un poeta Que se enamora De Teresa Y se mata por ella Luego Hice un villano En Cuando llega el amor Con Ailea Norby Luego Y así Serafín Hice un científico Con una caracterización De dos horas y media Un privilegio Que te hagan anciano Ahora si yo no tendría Que hacer nada De caracterización Ya pasaría el casting Llámenme Ya mire Ya estoy Pero en ese entonces Si me caracterizaron Y era una caracterización Que incluso pasó Los parámetros De la alta definición Que acababa de entrar Y el personaje Lo veías ahí Caminando por Televisa Y te la creías Que era un viejito Y así Lo último que hiciste Los ricos también lloran ¿No? En Ay Que habrá sido No No, no, no Ahí fue No, en los ricos No 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 estuve Si estuviste Los ricos en la serie En la nueva versión Que la hicieron como serie Pero creo que hice algo Como pequeñito ahí Sí Y ha sido así Deberías estar más La verdad De pronto Extrañas Y no Porque una La televisión te come mucho O sea Yo no sabía de mi vida De nada Entonces Era así como Un claustro En donde siempre estabas En un foro Y bueno Ahora como ha venido En la vida Una libertad También te encariñas con eso Y te deja también cosas Y hay cosas que están sucediendo también ¿No? Claro Y ahora estás apostando por el teatro Sí Y por esta obra Y vamos a venir a verte Miguel ¿Y tú piensas sacarlo de aquí A otros lugares? Sería maravilloso Porque hay mucha gente Que nos ve De todas partes De México De Estados Unidos Y de muchas partes Entonces Gracias Muchas gracias Te llevarías la obra Sí Con mucho gusto Porque además preparé Como te lo conté Una valija Muy pequeña Somos fáciles de transportar Preparé algo Que fuera Cómodo Porque Incluso hasta pensé en eso Dije algo que Que no sea engorroso Siempre el actor Está muy dependiente del todo ¿No? La escenografía Sí, sí, claro La iluminación El vestuario De hecho estamos en el foro Donde se va a presentar Que es de El foro Gótico La capilla gótica La capilla gótica Por eso sí Pensaron que era mi casa Así toda la nada El Instituto de Lénito Mi departamento de París No Se parece Pero no es A mi departamento de París Pero no Estamos aquí En el foro Del Círculo Helénico Este Que es donde se va a presentar Exacto El Instituto Vamos a venir Si nos dejan venir A levantar algunas imágenes Y todo Claro Estamos muy felices Pero Si estaría padre Que contemplaras Salir con la obra Si lo queremos hacer Lo queremos hacer Como te digo Preparamos precisamente Que el equipaje Fuera muy ligero Para poderla llevar A cualquier parte Me tocó Una experiencia Que esa se la tengo que agradecer A Alberto Mayagotia Con mi Cristo Roto Que de pronto Era también Muy pequeña La cuestión De producción El montaje Pero el texto Era Es maravilloso Y con el texto Y que se lo contaras Al público Era más que suficiente Y así Cabalgamos los caminos Y fuimos Fue hermoso Esa experiencia La quiero repetir Con Job ahora Entonces Todos los que nos vieron En aquella ocasión En tantos pueblitos Ciudades Lugares importantes A los que llegó la obra Sepan Que ya tenemos También otra obra Y que se llama Todos somos Job Y que nos encantaría Poder visitarlos Y así nos tocó En esa ocasión Y me acuerdo Que ibas A lugares muy importantes Como de repente En lugares Donde no tenían Ni siquiera Un salón de fiestas Nos tocó Que entonces Pues en la iglesia ¿Adaptar alguna escuela? En la iglesia Y la primera vez Que me tocó En la iglesia Si me dio un poco Como de cosa Porque pues el personaje Si hace preguntas A Dios Y que otra Dije Oiga Padre Pero justamente No hay ningún problema Me dijeron No, no, ninguno Y me acuerdo La sintonía Que hubo Contar mi Cristo roto En una iglesia Porque además El espacio Te catapulta A cierto comportamiento Espiritual Y luego Incluso Contabas un texto así Esto Es una capilla Entonces Tú imagínate acá A un texto De estas dimensiones La vibración Que se va a conseguir Mi madre Fue a verlos Bueno A verte Y salió llorando Es que era tremendo Del Cristo roto Sí, porque además Me lo tomaba Apasionado Como ya sabes Guau Sí Sí, que era Un super texto En fin Híjole Pues mira Tenemos que dejarte Ir Porque tienes que ensayar Yo por mí me quedaba Sé demasiado Pero no demasiado Como para no quedarme Otras horas contigo Pero bueno Hay que dejarte ir La charla estuvo Padrísima Qué Qué rico platicar Con gente Con este Bagaje Con esta cultura Con este Talento Y con este don de gente Que siempre has tenido Y como te digo Yo te recuerdo siempre Amoroso No sé Cálido Humano Gracias 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 Eso no se puede perder Y siempre Has sido así Que sea siempre así Muchas gracias 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 por Por haber venido A apoyarnos Y sepan Que entonces Estamos aquí Esperándolos Con todos Somos Hub Aquí En la capilla gótica En el instituto Helénico Y el show Debe continuar Con Miguel Pizarro Gracias Muchas gracias